Han tenido que pasar unos meses para que Jennifer López por fin haga uno de esos anuncios que sus fans deseaban conocer y celebrar. Desde que pidiera el divorcio a Ben Affleck a finales de agosto, la artista se ha mantenido conectada a su público y a proyectos, entre los cuales cabe destacar su cinta Anstapable, producida por su espareja y rodada cuando las cosas iban viento en popa. La crisis personal obligó a J. Ló a tomarse un tiempo para ella y los suyos y disfrutar de uno de los veranos más tranquilos de los últimos tiempos. Canceló sin pensarse dos veces su gira de conciertos This Is Me Now y se refugió en los suyos. Pero eso ya pasó y, como ella misma ha reconocido, su carácter le empuja a estar siempre haciendo cosas. Esa conexión con su público, su gran apoyo en las buenas y en las malas, le ha motivado a seguir estando presente en la pantalla chica y grande. Precisamente la nueva noticia que le tiene entusiasmada va por ahí. J. Ló volverá a ser protagonista de una comedia romántica. Y nada menos que de la mano del director Hall Parker y junto al actor Brett Goldstein. Será para Netflix y la producción empezará a rodarse en marzo del 2025. La revista Deadline fue la encargada de confirmar la primicia que supone un proyecto y un género en el que el artista ha destacado y se siente cómoda. Aún así, acaba de demostrar que su registro es de lo más variado. Las buenas críticas por su trabajo en el drama Anstapabel, lo demuestra. Este proyecto sería el tercero para la plataforma de Netflix, en la que colaboró en dos películas, de Motor Y Atlas, que alcanzaron 136.4 y 73 millones de vistas nivel global, respectivamente.